Muy buenas señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Hoy estamos con este maravilloso juego, Nightingale, un survival bastante interesante y vamos a explicar cómo funcionan las cartas, cómo funcionan los portales y cómo funcionan algunas peculiaridades del mapa a la hora de poner un campamento apropiado en él. Vamos a empezar, para ir en orden y poder entenderlo de una mejor manera, vamos a ir en orden explicando primero las cartas, luego los portales y luego lo demás. Las cartas, nosotros vamos a tener a lo largo de la partida una serie de cartas, que las veremos aquí, de las cuales yo diría dos grupos, que de hecho debería de dividirlos en el juego, que son las cartas que sirven para viajar y las cartas que sirven para potenciar el reino donde estamos en alguno de sus puntos, que hacer algún cambio o modificación en el reino donde estamos. Yo diría las cartas por esos dos tipos de cartas. ¿Dónde se consiguen las cartas? Las cartas se consiguen haciendo misiones en el mapa. Hay unas muy importantes, que son las de biomas. O sea, para viajar también vamos a tener unas cartas, que son las de bioma. Si yo voy a un portal, me pedirá una carta de bioma, que es esta de aquí arriba. Y luego me pedirá una carta de aquí abajo, que son cartas mayores, que me dirá qué tipo de bioma es. O sea, qué tipo de personas van a habitar ese bioma y a qué nivel va a estar ese bioma. Para esto siguen estas cartas de abajo. Tanto las cartas de bioma como cualquier carta de viaje las vais a conseguir en zonas que se llaman en el mapa enclaves. En el enclave de Anticuario conseguiréis la carta del Anticuario. En el enclave del Astrolabio conseguiréis la carta de Astrolabio, que luego tendréis que fabricar y ahora lo veo. En el enclave del Herbario conseguiréis la del Herbario. En los enclaves se consiguen cartas. Muy importante decir que en estos enclaves hay unas puertas que a veces veréis que no las podéis pasar. No podéis traspasarlas y eso es por el nivel. Cada enclave tiene un nivel. Por ejemplo, el clave herbolario tiene un nivel de 50. Si tú tienes un gear, ¿vale? Si tú vayas tu gear y tiene menos de 50, no podrás pasar. ¿Vale? Cada enclave tiene un nivel. Esto es lo que yo he visto en el juego. En el caso del Astrolabio creo que tiene un nivel de 40, si me equivoco. Y en el caso del Anticuario tiene un nivel muy bajo. No recuerdo cuál es y si tiene un nivel muy bajo. ¿Vale? Bueno, esto... Ahí se consiguen unas cartas y otras cartas se van a conseguir a lo largo del mundo, ¿vale? Haciendo o complementando cosas. Eventualmente te darán cartas. Las cartas que yo llamo de bufo, de las que hablaremos ahora. Bueno, o hablemos ya directamente. Por lo tanto, ya sabemos que hay unas cartas que sirven para viajar y otras cartas pues sirven para bufar la zona donde vivimos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en el mapa tiene que haber un sitio que se llama así, Transmutador de Reinos. Este Transmutador de Reinos no está en todos los mapas. Solo está en algunos. Sirve para hacer modificaciones del reino que ahora hablaremos. Pero yo puedo perfectamente crear un campamento en un reino donde no hay transmutador. Y lo que voy a hacer es que no voy a poder hacer los cambios o los bufos que yo quisiera hacer ahí. De momento, porque yo creo que en el juego más adelante tú vas a poder hacer tu propio transmutador. Seguramente. Y entonces ya podrás hacer esos cambios más adelante. Con lo cual, no tengan miedo en si quieren hacer un campamento en una zona que no sea de nivel 10 o 20. Si la quieran, yo por ejemplo, la he hecho en una de nivel 30. Ahora tengo aquí un campamento en esta de nivel 10, pero ya me estoy haciendo uno en una zona de nivel 30. Entonces, es simplemente acercarse aquí, verán una esfera grande y ahí aplican una sola carta. Cuando yo veo en el mapa el reino, verán que están las dos cartas que están aquí, que componen el reino. Y hay una tercera carta, que en este caso es la carta de artesano, que esta la he usado yo en el transmutador. Y me da una serie de beneficios a la hora de fabricar cosas. Hay cartas para que tengan la noche eterna o el día eterno. O sea, que no disfruten de una o de otra. Ahora, hay cartas que sirven para que las cosas les pesen menos. Hay cartas que sirven para pescar mejor. Hay muchos tipos de cartas y lo más importante, solo pueden tener una aquí, ¿vale? Solo van a poder tener una, ¿vale? Esto de aquí te dice el bioma. Esto de aquí te dice el tipo de reino en el que estás. Tipo de, si es faérico, van a aparecer monumentos faéricos y tal. Y aquí abajo, por ejemplo, es muy importante, te dice las facciones presentes, ¿vale? Que muchas veces también indicará las personas que podemos fichar. Bueno, los NPCs que podemos fichar. Bueno, entonces, seguimos con el tema de las cartas. Las cartas hay un mueble, hay un mueble que es este de aquí, donde tú fabricas las cartas, ¿vale? Las cartas las vas a tener que desbloquear. También las cartas, que se me olvidaba y muy importante, se obtienen de los vendedores de esencia, ¿vale? A lo largo del juego hay un comerciante de esencia, como aquí hay uno que está tapado por aquí, aquí hay uno. Y en todos los mapas hay por lo menos, diría que dos, en la mayoría de los mapas, de vendedores de esencia. Uno que te da cosas básicas y otro que te da cosas únicas. Entonces, tienes que ir comprando con tu esencia todo lo que puedas en los vendedores de esencia, de muebles y todo. Pero también te van a vender cartas. Recordemos que la esencia la podemos mirar aquí en el inventario, aquí, ¿vale? Los diferentes tipos de esencia que tenemos. Porque seguro avancemos, van a pedirnos una esencia, por ejemplo, estar la básica con la que se empieza y estar la esencia ahora en la que yo estoy comprando muebles, ¿vale? De este color, la verde, la G1 que se llama, ¿vale? Este es polvo de esencia y esto sería esencia Gil o G1, ¿vale? Entonces, con esa esencia es con la que nosotros vamos a comprar cartas en los vendedores de esencia. También aquí, en este mueble, una vez que tengamos la carta, cuando nosotros la compramos, no compramos la carta, compramos el diseño o la capacidad de poder fabricarla. Entonces, en este mueble, que es el focalizador de encantamiento sencillo, en principio en este, tú vas a poder hacer las cartas. No solo las cartas, sino también amuletos que son para aplicar en diferentes armas, las infusiones y todo esto. Pero aquí vais a tener las cartas, ¿vale? Si cerramos los amuletos y demás, aquí tenemos las cartas. Nuevamente, creería conveniente que las cartas estuvieran divididas por las que sirven para viajar y las que sirven para bufar, porque abastecimiento, viajar, 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 bosque, viajar, colono, ya sería bufo, desierto y viajar. Esta sería, esta carta es muy interesante. Se llama carta de dirección de la propiedad. Si yo voy al mundo de alguien, ¿vale? Yo visito a un amigo, a su mundo. Yo me hago una carta de la propiedad, o él me la da, o alguien me da la carta de su propiedad, de su propiedad, la fabrica en su mundo. Yo aquí la fabrico y yo se la doy a alguien. Esta carta la puedes meter directamente en un portal y apareces en el mundo de tu amigo. Obviamente se consume. Apareces en el mundo de tu amigo. Entonces, es una carta muy interesante para visitar amigos o unirse con gente y demás. Aunque hay otras, hay una posibilidad más fácil de unirse. Lo de la carta está bien, pero si tú te vas al menú social y tú invitas a alguien a grupo, luego le invitas a tu reino y no tiene que usar la carta. O sea, la carta es cuando no hay invitación. Cuando alguien quiere ir a tu reino sin invitación, o tú no estás, o no está la persona del reino al que quieres ir, puedes ir con la carta, ¿vale? Con esa carta. Bueno, y como digo, aquí puedes fabricar todas las cartas a cambio de tinta y papel generalmente y a veces polvo de esencia, ¿vale? El polvo de esencia lo eras metiendo aquí y tinta y papel. La tinta y papel, que yo la tengo aquí en el inventario. Esta es la tinta, por ejemplo, y este es... ¿Dónde está el papel? Es que tengo una de esas cosas. Esto va a hacer limpieza aquí. Esto, el papel, ¿vale? Aquí tenemos el papel, ¿ok? El papel y la tinta se fabrican en otros bancos, ¿vale? Por ejemplo, en este, que es el banco de Sierra Sencillo, se hace el papel simplemente con troncos, ¿ok? Y la tinta, si no me equivoco, la tinta... ¿Dónde se hacía la tinta? ¿El mortero? ¿Dónde se hacía la tinta? ¿Se hacía aquí? Sí, aquí. Aquí se hace la tinta alquímica, ¿sí? En la estación de mortero sencilla, ¿vale? Se hace la tinta alquímica, ¿vale? Son los dos componentes que tiene. La tinta lleva pigmento refinado y cristal, que nuevamente estas dos cosas las tendrás que fabricar. El cristal se fabrica en el yunque, en el yunque chiquitico, con cuarzo, ¿vale? El cuarzo que lo podremos pillar a partir de tener el segundo pico del juego, el siguiente que podemos fabricar, aquí podemos hacer cristal a raíz de cuarzo, ¿vale? Ahí pone piedad preciosa, es cuarzo, realmente, ¿vale? Y lo otro que pide, no me acuerdo lo que era, para la tinta alquímica pide al pigmento refinado. El pigmento refinado se hace aquí, se hace en el mismo sitio, ¿vale? Se hace en el mismo sitio exactamente, ¿vale? Ahí lo tenéis. Se usa cualquier valla, cualquier cosa que tengas de ese tipo, se usa para hacer el pigmento. Champiñones, los champiñones que hay en el suelo, esas setas que veis por ahí, esas sirven para hacer el pigmento, ¿vale? Y una vez que hacéis todo ese proceso, con esos muebles básicos que debéis tener después de visitar por lo menos dos mundos, ya debéis de... Estos muebles, acordaros que la receta se compra también en los vendedores de esencia, ¿vale? Los vendedores de esencia lo compráis. Y otra cosa importante, la esencia la podéis fabricar de cualquier cosa. Yo puedo tener aquí, ven, que tengo 83 palos, por ejemplo, ¿no? Yo estos palos digo extraer y esto lo convierto en esencia. Obviamente la esencia básica, la primera, pero que es muy buena esa esencia fabricarla para poder comprar los primeros muebles. Luego las siguientes esencias, a mí por ejemplo, la siguiente esencia esta me está saliendo de bichos que mato ya a cierto nivel o a la hora de construir, de talar árboles, de picar piedra y eso también me sale muchas veces esencia de este tipo, ¿vale? Entonces, todo esto sería para fabricar las cartas. Ahora vamos con el tema de los portales. Los portales hay unos en los mapas, hay unos fijos, por ejemplo, este reino que lo va a tener todo el mundo, que es un reino del principio, que se fabrica con bosque y con la carta de suspensión, vais a tener aquí un portal que te lleva a uno de los primeros reinos también que hay que visitar, ¿vale? Este portal es un portal fijo, va a un sitio directo y único, a un sitio fijo, punto, pelota, no hay más, ¿vale? Luego en los portales, una vez que traspasemos este portal, vamos a llegar a otro que puede que nos pida cartas y podamos viajar. Si no, ya es hora de ir haciéndonos nuestros propios portales, que son estos de aquí, nuestros propios portales. Para hacer nuestros propios portales, simplemente tenemos que seguir el tutorial del juego, avanzarlo un poquito, no mucho, y nos llevará a lugares, por ejemplo, a través de este portal se llega a un lugar que hay unos sitios de ocupación, hay unas torres faéricas, sobre todo en las torres faéricas, hay unas torres faéricas en las cuales tú haces esa dañon, que son dañons, perdón, no dejan de ser dañons, haces esa dañon y te darán una pieza necesaria para fabricar uno de estos, ¿vale? Si yo me voy a la guía y me voy a la creación, estos serían amuletos, cartas de los reinos, en construcción estaría, estos son los aumentos, los aumentos acordaros que son muy importantes, estos generan recetas sobre muebles ya existentes, o sea, tú puedes tener un mueble, por ejemplo, de cocina, y si cuelgas esto de aquí, que es un trofeo de la trucha, podrás hacer pescado a la parrilla, ¿vale? Lo tienes que tener hechos en los sitios. Descanso, el refinamiento, ahí no es. Hacienda tampoco. Acordaros que esto de la hacienda no es más que la marca y la propiedad del mundo donde tú vas a estar. No tiene radio, no tiene perímetro, como en otros juegos, y el último que hagas es el que se pone operativo, ¿vale? Y también espanta, digamos, a los bichos de la zona para que no te molesten en el campamento y demás. Es muy importante. Aquí está el portal. El portal, que desbloquearemos esto según haciendo el tutorial, te dará en un momento dado la receta del portal. Se hace con tablones, con ligote, con alambre, todo esto fácil, y te pide el loto asíncrono. Que esto se consigue en las torres faéricas y en este tipo de daños, ¿vale? Se consiguen. Si ustedes se mudan, por ejemplo, yo ahora me mudaré hoy al otro sitio, yo rompo este portal y voy a recuperar los materiales, con lo cual el loto asíncrono lo recuperaré y podré crear un portal en el nuevo sitio donde estoy. Es muy importante tener los portales en la base. Muy importante. Y yo me acuerdo que en un tutorial yo dije que era bueno hacer la base cerca del portal. Sí, sí. Pero a la larga lo importante es tener tus portales, porque con tus portales vas a donde quieras. El mismo destino que tiene este portal, tú lo puedes fabricar aquí. Y además puedes fabricar otros destinos. Tú te acercas al portal y metes el bioma. Por ejemplo, yo aquí tengo tres biomas, que serían bosque, pantano y desierto. ¿Ok? Y aquí tengo los niveles. Yo puedo meter bosque, por ejemplo. Si meto bosque, bueno, hay un portal que es que lo necesito yo para regresar. Yo creo que no, no me acuerdo cuál es el que necesito. Bueno, da igual, da igual. Si yo meto aquí una carta, por ejemplo, de bosque, y meto la esta. Por ejemplo, en el reino donde estoy ahora, es bosque más suspensión. Si yo vuelvo a meter es bosque más suspensión aquí, voy a aparecer en el mismo sitio, porque este bioma es único. Es único. Por lo tanto, cada vez que yo quiera volver aquí, por ejemplo, vamos a poner que tú has montado tu campamento en otro mapa. Y tienes que volver porque necesitas el enclave del herbario, porque no lo hiciste y necesitas la carta del herbario. ¿Vale? Pues entonces tú puedes volver aquí siempre que quieras, uniendo la carta de bosque y la carta de suspensión. Punto. El bioma siguiente que hay sería el bosque anticuario, que sería la de nivel 20, que es el mismo bioma al que vas a través de este portal. ¿Vale? A través de este portal lo tenéis. Lo que pasa es que aquí lo tenéis gratis. Y aquí lo tenéis consumiendo cartas. Aunque estas cartas de inicio son muy, muy fáciles de hacer. Con lo cual tampoco hay mucho problema en ese sentido. ¿Vale? Dependiendo del bioma tendremos bosque, tendremos pantano y tendremos, de cierto, Yo puedo hacer un pantano de nivel 10, muy bajito. Y irme por ese pantano, chequear los animales que hay ahí, ver lo que se puede producir ahí, ver los vendedores de esencia que puede haber ahí y también ver los personajes. Los personajes van a cambiar dependiendo de la carta aquí mayor que yo ponga. ¿Vale? Si yo pongo la carta de astrolabio van a aparecer los matemáticos, se llaman. Si yo pongo la carta del anticuario van a aparecer los druidas. Si yo pongo la carta del abastecimiento van a aparecer otra clase de personajes. ¿Vale? Que no me acuerdo cómo se llaman. O sea, SMT o algo así se llaman. No me acuerdo. Y te van poniendo. Lo que pasa es que también tienes que tener en cuenta mucho el nivel de dificultad. Porque el nivel de dificultad es que, por ejemplo, yo en el último mundo que me metí era el nivel 55. Tuve que salir corriendo porque obviamente no tengo ese nivel. No podía hacer nada. Ahora puedes ir corriendo por ese mundo, ir al vendedor de esencia, le compras cosas importantes para crecer y te vas corriendo. Y luego volverás a matar cuando hayas utilizado esas cosas, esas recetas de esencia que has conseguido en ese mundo. ¿Vale? Entonces siempre, siempre, toda combinación tiene que tener una carta de bioma y una carta básica. Esta carta que dicen que es muy conveniente para hacer tu primera base porque no hay peligro, tú la puedes hacer en cualquier bioma. Una base muy sencillita y muy básica. Yo me he ido a nivel 30 porque he querido. Porque me ha dado la gana. Me he hecho una base ahora en nivel 30 con Astrolabio. Con Astrolabio y Bosque que me apetecía. Y me ha quedado una base muy bonita que ya pondré aquí. Ya la veréis en directo. Ya la pondré en algunos puntos. ¿Vale? Entonces esto es muy importante. Esta carta de aquí abajo es la carta que había mencionado antes que sirve para viajar al reino de un amigo. ¿Vale? Simplemente es una única carta. Se pone aquí y viajas al reino del amigo. ¿Vale? Estas cartas tienes tantas como las que hayas fabricado. Las que fabriques ahí las tienes. Y cada vez que viajes las consumes. ¿Vale? Excepto en el sitio, a través del mapa, viajar al reino de descanso te llevará al reino donde tú hayas puesto la piedra. ¿Vale? La piedra de la propiedad. Esta. Ese mapa te llevará al reino donde tú hayas puesto la última piedra de la propiedad. La que esté en ese momento activa. ¿Vale? Yo por ejemplo ahora he viajado a este reino y he vuelto usando la piedra que la tengo por ahí. Pero ahora me voy a ir y esta piedra la quitaré. Esta de aquí. ¿Vale? Que es la que yo tengo para volver al reino. Porque voy a poner la piedra principal en el reino nuevo que me he hecho al cual tendré que volver a viajar a través del portal. Otra cosa importante. Yo mencionaba antes que si juntas esta y esta siempre vas al mismo mapa. Pero cuidado. Las demás niveles no siempre te van a llevar al mismo mapa. Yo por ejemplo he observado que en el caso del anticuario por lo menos hay dos mapas diferentes. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando sume bosque y anticuario puedo ir a un mapa u a otro. Hay dos diferentes. Si tú en uno de ellos estabas haciendo misiones y quieres volver al mismo. El portal va a tener una memoria por así decirlo. El portal tiene una memoria de las últimas cartas que metiste. Cuando le das a reabrir portal. Abrirá el portal último que abriste consumiendo las cartas. Y lo reabrirá también siempre y cuando tengas las cartas para reabrirlo. Si no tienes que restablecer el portal esto lo reseteará y meterás las cartas nuevas. Como decía antes hay mapas a los que podrás viajar una vez. Y metiendo las mismas cartas de repente llegas y es otro mapa diferente. Por lo menos al principio no hay mucha variedad de mapas. Como digo en anticuario y en bosque yo he visto dos mapas solo. Yo por ejemplo estaba haciendo las misiones en uno y de repente me salía el otro. Pues lo reseteaba y volvía a hacerlo y al final me salía ese. O sea salen aleatoriamente. Vale unos mapas y otros salen aleatoriamente. Entonces con eso lo vas haciendo. Digamos que no siempre te sale el mismo mapa. Pero las combinaciones de momento por lo menos al principio no son muchas. Con lo cual probando y probando puedes volver al mismo sitio donde estuviste o donde hiciste una construcción. Por ejemplo ahora he construido una base en un sitio y tengo que volver ahí. Pero sé que hay dos mapas diferentes. Entonces si ahora yo inicio y me lleva al otro pues lo vuelvo a resetear. Vuelvo a meter las cartas hasta que me lleve al que yo quiero. Así es como funcionaría el tema de los reinos y el tema de las estas. Bueno más cosas. El tema del mapa yo creo que ya lo hemos hablado. Es muy importante ir desbloqueándolo todo. Hay sitios como los puzzles que te van a dar cartas de bufo para la zona. Recuerden lo que decíamos del transmutador. En el reino donde voy ahora creo que no hay transmutador. Porque hay zonas que están vacías pero que hay que explorarlas. O sea cuando tú llegas a un mundo nuevo hay unos iconos que sí que te van a aparecer en el mapa. Pero hay otros muchos que no te van a aparecer hasta que no pases por ahí y lo explores. Entonces conviene ir explorando que es muy bonito en el juego cada tipo de mapa. Ya hemos hablado de los enclaves y las cartas principales y ya hemos hablado de todo eso. Yo creo que con esto estaría bien el primer vídeo. Yo según vaya avanzando en el juego y según vayamos descubriendo cosas pues iré haciendo vídeos explicando cosas de una manera más profunda. Yo creo que esta explicación para cartas, portales y mapa está bien de inicio para todos los que comiencen en el juego. Y vayan tanteando sus opciones. En fin, dudas, preguntas, lo que necesiten me lo dejan ahí en el canal. Un abracito como siempre, cuídense, chao chao.